Muy pero muy buena gente, bienvenidos a una nueva review de World's Tanks, bienvenidos a Astrondurax. Bienvenidos al nuevo tanque que aparece con el señor Waffen Tracker, con el evento que todos están ansiando jugar. Y que si da todo bien voy a estar jugándolo por Twitch. Espero todos los días a las 10 de la noche. Nos vemos a esa hora, watching por Twitch. Nos vemos ahí. No lo voy a hacer acá porque si es un quilombo, o sea... Cada vez que intente subir un video aparece un streaming, otro streaming, otro streaming. No se ve el video, o sea, se pierde. Que ya no lo olvido. Bien gente, realmente estamos con el Astrondurax y no sabes por qué tengo la voz así media fea. Es más que nada porque estuve irritando mucho, lo expliqué en el streaming del South. Y la tengo así como... Mira, car rasposa. Realmente la primera vez que lo vi, me quedé como medio extraño. Es mucho más chico que cualquier otro tanque americano. O sea, si lo ponemos con el TLPC, ves, es un poco más petiso. Incluso si pongo acá tanques ligeros, vas a ver que el T-92 tiene el mismo tamaño. Va a tener el T-42. Tiene más o menos el mismo tamaño que un Astrondurax. Lo tengo configurado de esta forma porque considero que este tanque realmente necesita una velocidad superior porque lo estuve jugando. Incluso el primer gameplay que van a ver es... Este mismo tanque pero sin nada. O sea, sin ningún equipamiento. Pelado, pelado y con esta misma tripulación. Pero pelado, ¿sí? Tiene como 30 segundos de recarga. Le cuesta un huevo subir a una montaña. De todo. O sea, ya lo van a ver eso cuando pasemos por ahí. Che, ayer había puero 5. ¿Qué onda? ¿Cómo pones un puero 5 usado nada más? Ni idea porque había puero 5 pero me quejo porque está buenísimo. Bien. Este tanque es un tanque que tiene un calibre... Vamos a verlo de acá. Más fácil. Tenemos un calibre tirocho que es autocargador. Tiene un sistema bastante bueno con 5 balas. Pero lo malo es que tiene 4 segundos de carga entre disparos. Eso no se puede modificar. Quedan 4 segundos, quedan 4 segundos. Entonces, pegás un tiro. Pegás otro tiro. Pegás otro tiro. Por eso realmente el daño promedio por minuto... No lo podés modificar mucho como te gustaría. Si este tanque tuviera un sistema de recarga de 3 segundos... Sería muy OP. Realmente sería un tanque muy OP. ¿Por qué digo esto? Porque en el video que van a ver... Spoiler. Me encuentro con un proto... Y le empiezo a disparar y de pronto se va a la mierda. Obviamente. O sea... Entre tiro y tiro... Hay 4 segundos. El alfa es de 320. Así que no esperen hacer de 400. Es una bestialidad igual si fuera de 400. O sea, tenés 5 tiros, boludo. 320. Vamos a hacer un promedio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Seguro me da 1900 y pico. ¿Dónde estás? A ver... 320 por 5... 1600. 1600 de... De daño. Con un creep podés hacer. Con muy buena suerte. Claramente capaz que alguno se pase del 320. Que va a estar buenísimo. Pero lo malo de este mismo cañón es la penetración. 190 con bala perforante. O sea, con la AP de toda la vida. 250 con bala de compuesto rígido. O sea, la AP-CR. Y 53 con explosión. Penetración mediocre. Realmente incluso yo agarré. Me fijé tanques como el Super Pershing. Y lo que podemos ver es que 258 es la penetración con bala AP. Y este es... 1202, perdón. Es la penetración con bala normal. Vamos con el tanque Offspring. Uno de los mejores tanques norteamericanos hoy por hoy. Tenemos 208 de penetración promedio con AP. Con bala especial 280. Entonces el Astron Rex realmente en 190 queda muy pero muy similar. A como quedaría un tanque de tier reducido. Que en este caso el que tengo... Vamos a sacar los ligeros. En este caso el que tengo sería el Type 59 de oro. Que el Type 59 de oro tiene unos... 185 de penetración. A una distancia muy corta. Con el otro tiene unos 241. Incluso es inferior a la penetración que tiene el Astron Rex. El T-34-3 lo que tiene también es algo similar. Un 196 de penetración promedio. De penetración. 250 con penetración de antitanque explosivo. Realmente igual de explosiva. Siempre es menos de 100. Siempre. Realmente eso es lo que nos podemos encontrar en otros tanques tier 8. Con matchmaker reducido. Que son esos dos. Realmente no es... No es un... Un cañón que... O una bala que vos digas... Ok, va a perder un montón. Sino que casi siempre te va a obligar a utilizar oro con tanques tier alto. Tanques tier 9. Tanques tier 10. Realmente ahí es lo malo de este tanque. Otra vez World Stanks hace un tanque que realmente nos va a gastar mucho oro. Como el tanque checoslovaco. El Skoda T-27. El Skoda T-27 tiene con bala normal 202. Tiene mayor penetración. Esto fue bufeado. Que onda. Tengo que revisar mis viejos videos. 2.42 es la penetración con APCR. Es menor incluso con APCR que la que tiene el Astron. El Astron tiene 2.50. ¿Cantidad de balas? A ver. El clip es de 3 balas. Es de 3 balas el clip. Y de 1,8 segundos la recarga. En cambio el Astron tiene 5 balas y de 4 segundos. 32 segundos de recarga. Más o menos. Aproximadamente. Seguramente espero que algo mejor. A ver. No. Solamente con la ventilación y la puerta me reduce casi un segundo. Una porquería la verdad. Una porquería. Realmente el Astron. Si vos me preguntabas. ¿Vale la pena vergar? Y. No es un tanque para jugadores novatos. No es un defender que vos podes agarrar. Y nunca haber jugado con tiro 8. Entrar con ese tanque y hacer 1500 de daño fácilmente. Y tampoco te estoy hablando que estás haciendo como. Wow. Cuánto daño que está haciendo el chabón. Hizo 10.000. Te estoy hablando 1500. Algo normal en ese tanque. Lo mínimo. En ese tanque. Con el Astron Rex. Realmente si vos sos un jugador novato. La vas a sufrir. Y vas a decir que el tanque es una mierda. ¿Por qué? Porque no solamente el cañón. Que está bastante parejo con el resto. Sino que la resistencia es mediocre. ¿Por qué? Porque es un tanque chiquitito. Pesa 33 toneladas. No podemos esperar mucho más de este tanque. Realmente es como un TAM. Es un tanque que vos sabés que no tiene blindaje. Chasis. El blindaje de chasis es 85 en el frontal. Incluso estando así. Podríamos decir que podría llegar a 100 milímetros de penetración. De blindaje de blindaje. En el frontal. Y acá abajo hasta 90 para mí. Un poco más podría ir el Astron. Pero realmente los tiros se van a ir para cualquier lado realmente. Si es menor a 100. Y si no. Te entra todo. ¿Y menor a 100? ¿Qué tanques tienen menor a 100 milímetros de penetración? Tier 6, Tier 8. Tier 6, Tier 7. Los Tier 8 ya tienen más de 190. O sea, cualquier tanque que te pegue acá. Cagaste. Nos vimos en una unidad. Algo más. Ángulo de elevación. Menos 10. O sea. Podemos usarlo como un tanque torretero. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Podemos usarlo como un tanque torretero. Y ahí en la torreta estamos viendo que tiene 220. Mi pregunta es. Si el 220 está simplemente en el mantelete. Acá está angulado. Podría ir un poco más hacia arriba. Claramente podremos entrar en el TAM GG. Pero voy a hacer un video de 800 horas. No. Ni ganas, amigo. Ni ganas de hacer un video muy largo. Ya bastante largo este video. Analizando el tanque sin tener que ir a aplicaciones externas. Para eso. Un video de 8 horas, boludo. Me lo ven 5. O sea, como una gana de pegarme un tiro en medio de la... Bien. La parte de atrás claramente no va a ser blindado en ninguno de los dos. 50 milímetros acá. 75 por acá. Así que si ves un Astrom Rex de espalda. Le pegas un buen tilto con explosiva. Y le sacaste lo máximo que puede sacar. 600 más o menos. 600, 500. ¿Cuánto está pegarle con la expresión? 525. Lo máximo. Tremendo, boludo. Le puede sacar la 500. Tiene 1300 puntos de vida. Su movilidad claramente tendría que ser unos puntos fuertes de esto. Pero tiene una potencia específica de 15,74 toneladas por caballo. Caballo de fuerza por tonelada. Ahí está. Y su velocidad máxima en esta configuración es de 57 kilómetros por hora. Tiene más 5 gracias al turbo cargador. Sí, no llegaba tanto. Vamos a ver qué onda. Porque yo todavía no lo probé este tanque de esta forma que lo puse. Su detección es 410 rango de visión. 769 alcance de señal. El camo 17% inmóvil. 13% en movimiento. Realmente se me hace muy tanque ligero este. La aposta. Se me hace que como tanque ligero sería muy OP este tanque. Como tanque ligero sería para mí muy OP. Me hubiese gustado que salga como tanque ligero, no como tanque mediano. Sí, como tanque mediano en este momento es más del montón para mí. De los premium. No lo estoy comparando con otros tanques. De los premium es más del montón. Incluso a ver. Quiero ver la potencia de fuego del pilot. 192. 143. Ah, ahí no más. Ahí no más. Ahí no más el Astron de ser como el pilot. Muy mal WorldSanks. Ponemelo como un ligero de hacer OP este tanque. La aposta. Me lo hice puesto como un ligero. Estaría re feliz con este tanque ligero. Bien, gente. Basta de chachara. Ahora vamos a ver la visión de cómo es este tanque antes de ponerle todo el equipamiento. Como para mí tendría que ir. Y después vamos a ver cómo es el equipamiento. Cómo es jugar con el equipamiento normal. Y eso va a ser en vivo. Así que no me digan. Eh, yo hice una pancilla con menos de X cantidad de daño. Como me pasó el otro día. Que uno se quejó de eso. Y fue como. ¿Qué carajo te importa amigo cuánto daño hago? Te estoy explicando cómo hace crédito. No te estoy explicando cómo tenés que jugar. Aparte. Si querés que realmente juegue bien WorldSanks campeado, boludo. Como hace todo el mundo. Bien. Vamos al video del tanque. Stock. Bien. Y en nuestra primera batalla nos encontramos en este mapa. Que específicamente es Glaciar. Y es la primera partida que tengo con este Astro Rex. Astro Rex o Aston Martin. Como quieran llamarlo. Realmente a mí. Me parece. Un tanque más o menos aceptable. Por lo menos las primeras partidas que estuve jugando. Y lo estuve jugando. Sin ningún tipo de módulo. Sin ningún tipo de módulo. Estuve muy corto de créditos en esta semana. Y realmente no pude comprar ningún módulo. Lo único que me pude comprar fue un BK100. 0-1-P. Y nada más. Estuvimos farmando un poco de créditos el sábado pasado. En el streaming. En el streaming de los sábados. Si no estás en el streaming de los sábados. ¿Qué estás esperando, chabón? Bien. Realmente para mí. Este tanque pensé que iba a ser un poco más veloz. O sea, es un tanque que pesa menos de 33 toneladas. Es un tanque que tiene muy buen cañón. Pero es muy lento. Realmente el Astron Rex es muy lento. Me encantaría que sea un poco más rápido. Un poco más veloz. Yo pensé que lo iba a hacer. Pero realmente no. Su salida. Como vimos anteriormente. No me parece una salida muy aceptable para este tipo de tanque. O sea. Es lenta. Es un tanque que tiene un autoloader. Tenemos 5 balas en cargador. Pero sigue siendo muy lento. Igual. Muy pocas balas. 30 balas. Realmente este tanque. Se puede farmear muy rápido las balas. Y ya está. ¿Qué hacemos después de eso? Hay que cuidar muy bien las balas. No usar oro. Aunque más o menos te está obligando un poco a usar oro. Yo creo que se pierde bastante lo que sería el concepto de tener un tanque premium. No me voy a cansar de decirlo. No me gusta cuando un tanque te obliga a usar oro. El Kodate 27, por ejemplo. El Astron es un tanque aceptable. Americano aceptable. No voy a negarlo. Estoy avanzando con un miedo. Porque en esta zona siempre hay tanques. Siempre hay tanques. Y estoy avanzando con muchísimo miedo. Con muchísimo miedo. Tengo miedo. Voy a hacer un T28 proto. Me lo esperaba. No tengo a nadie atrás mío. Esto no es aconsejable realmente. Los canones Jackpanzer están muy, pero muy lejos. No es aconsejable directamente hacer esto. Avanzar tanto no es aconsejable. El T28 proto me dio. Ahí viene. Pum. Primer tirito. Que me pegue. No me importa. Yo voy a seguir pegándole. Se repara. Y me cago un poco. Lo malo también de este tanque. Es que entre bala y bala tiene 4 segundos. O sea, no me sirve de nada tener tanto tiempo de espera entre bala y bala. Me gustaría que sea menor ese tiempo. No te digo mucho más, pero un poco menos sí. Pero lo que tiene es que tiene 5 balas, ¿no? Acá apreté los 2 tiros al mismo tiempo. Fue un error grosero mío. Me hubiese farmeado, o sea, yo hubiese pegado todos los tiros. Tengo casi 30 segundos, un poco más, de recarga. Estoy solo. Estoy solo contra un tanque muy fácil. Ahí viene. Lo bueno es que para mí el proto no sabía cuánto tiempo de recarga tenía. Porque es un tanque nuevo. Es un tanque que ya también no aparece en el juego todavía. Entonces no tenía la más pálida idea de cuánto tiempo de recarga tenía. Me está esperando. Es un tanque que por más que parezca que seas tortero, para mí no lo es. Obviamente la artillería se fija en mí porque es tanque nuevo. Me estaban buscando en el mapa, claramente. La mayoría de las primeras partidas van a ser de ese tipo. Van a ser a intentar asesinarme a como dé lugar. Entonces realmente una buena review de un tanque no se puede hacer nunca de ese estilo. Porque vos decís, ok, me caerán a palo entre todos. Es un tanque bastante malo. No estás. Es como tener, cuenta de sheriff. Sabes que te van a caer a palo. Recuerden, domingo de sheriff. 22 horas, Argentina. Pum, primer... Primer tirito, trackeado. Segundo tirito. Quedan 130 y pico de vida. Y se le lleva el canón en Jackpanzer. Me quedan dos balas. ¿Qué hago? Recargo, obviamente. Recién ahí me dieron un poco de apoyo los canones en Jackpanzer. Vamos 10-2 ganando. Yo tengo 30 segundos de recarga sin kev. Podría subir, pero era muy esperable que yo suba. Seguimos ganando. Quedan tres tanques TDS y un... Y un Arctic. Aparece el WZ-120FT. También queda un Charotier. Me preocupaba mucho en este momento el Charotier. Si mal no recuerdo. Me preocupaba bastante el Charotier. Porque estaban muy cerca de donde estábamos nosotros. Por esta zona está el Charotier. Me acaban de spotear a que me pegue la Arctic. Me llevo uno, pero el Charotier, que estaba tan preocupado yo, me termina matando. Me termina matando ahí, campeando allá de arriba. Realmente esta es una partida más o menos buena. Y con el tanque hiper stock. O sea, sin nada. Vamos a ver ahora una con el tanque full. Vamos a ver quién cambia. Bien. Ya vimos cómo estaba el tanque en stock. Ahora nos vamos a lo que sería probar el tanque de esta forma. La Strong Rex. Probarlo definitivamente. Realmente para aquellos que piensan que es fácil jugar con tanque siendo cometer y contributor. Realmente no. Más que nada porque te caigan a tiro en cualquier lado. O sea, un tanque nuevo. ¡Eh! Vamos a matarlo. O si no te insultan porque tenés un tanque nuevo. Malísimo. Bien. Es la queja de siempre y siempre va a estar. Bien. Nosotros no nos vamos a ir hacia lo que sería acá. Nos vamos a ir para esta zona. Tampoco quiero estar de avanzada. Este para mí es un tanque más sniper. Más sniper para mí podrá ser este tanque. No me gusta estar tan atrás. Me voy a poner acá. Para allá. Pero no. Me voy a quedar por acá atrás. O sea, por esta zona. 32 segundos de recarga. 5 balas. Bueno, 5 balas calibre 105 milímetros, eh. Es un montón. Para allá va un proyecto. ¿Por qué, belgara, no vas al frente? Porque realmente este no es un tanque para ir al frente, gente. Es un tanque de apoyo. Es un tanque de estar ahí. Atrás. Es nipeando. Siendo un chancho. Siendo un cerdo. Cerdo. C-cerdo. Siendo muy joven como para morir. Ya vamos viendo cómo se va animando el enemigo. ¿No querías poner hasta el escorpión ahí? O sea, tenemos 3 tanques. Decirlo mierda, Lynx. Tenemos 3 TDs. Todos campeando en el mismo lugar. Con un artillerazo ahí. Plum. Hacías pelotas varios. Un R-Valor C. Un T-69. Un proyecto. Debe estar por acá el escorpión. Del otro lado tenemos a la mayoría de los pesados. Al defender. El S3. Lowes. Somwa. E5. Y me quedo corto. El Lynx de ellos todavía sigue vivo. El Lowes se entretienen con el Lynx. Y claramente lo están cagando a palo. Allá tenemos al Patriot. El T-26-E5. Alguien lo está cagando a palo. No tengo idea quién es la persona que lo está cagando a palo. Pero lo están recagando a palo. Me acostumbré a jugar con War Thunder que apretas la C. Y podés mover sin que se mueva la torreta. Estaba apretando la C como un hill. Ok. Acabamos de perder todo lo que sería el otro flanco. El 50. Astro. Go help him. Ah. Lo que está haciendo yo. Lo que estoy haciendo yo. El chabón decía. Realmente esta partida está horrible. Oh. Ya no veo nada. No veo nada. Necesitamos un spotter. Ah, ¿no? Mala suerte. Me queda una bala. Última bala. Última bala. No hay que usarla bien. Gracias, Chario. Márgara. Que mucha Mucha Ah, el Scorpio Está dado vuelta No me había dado cuenta, boludo No me había dado cuenta Pobre Scorpio, no, perdón Me hubiesen cagado bien a palo Igual si iba para allá Yo no entendí eso que se había dado vuelta Lo que a mí me convirtiría Sería estar allá En ese pozo Todo roteando Me siento rame por el Scorpio, boludo ¡Suscríbete! Tengo un solo tiro Me cago en todos los muertos En vez de chocarme ¿Por qué no matas a alguien? ¿Por qué no matas a alguien, boludo? Ah, se murió Se murió, se murió Yo decía, me está chocando, qué boludo Ah, sí, igual se estaba escondiendo atrás mío Volaste este, no te escondo atrás mío Ya estaba muy muerto, anda, hace tu daño No había visto el escorpión Me siento re mal por el escorpión No lo había visto que estaba de vuelta O sea, para mí estaba normal Que estaba apuntando No sé por qué O sea, me dio esa sensación como que estaba normal el escorpión Yo dije, qué onda Qué onda este pib Ah, que me siento re mal Pobre escorpión Pasé un estilo de cosas Yo sé, qué onda No juego un carajo todos estos días Ok Primipilus, qué es eso Qué es el estilo en Primipilus Bien, 2126 de daño Creo que es el máximo daño que hice hasta el momento con el Astron Rex Vamos a verificarlo No juego mucho con el Astron tampoco Vender, lo ponía Te imaginas Astron Rex, 5 batallas por el momento Y creo que sí, ¿no? Sí, máximo daño 2126 Pero bueno, es lo que hay Realmente el tanque está buenísimo Y seguramente van a encontrar Community Contributors con 7 marcas en el cañón Y con millones de boludeces más Simplemente porque en este momento solamente estamos los Community Contributors Jugando con esto Y casi siempre tenés los Hardtry que hacen ¡No le voy a sacar la marca antes que nadie! Y competís contra 20, 30 personas Obviamente vas a sacar la marca Se tenían que decir ese hijo Se tenían que decir ese hijo Bien gente, realmente el Astron Rex vale la pena Vale la pena realmente si sos un jugador experimentado para arriba Y lo digo más que nada en experiencia No en saber jugar el videojuego Porque saber jugar el videojuego Hay unos pocos tocados con la varita O con buenas computadoras y tocados con la varita Pero los demás Los que somos normalitos como yo Con experiencia en el juego Podríamos jugarlo Incluso como ves Tanque Mediano de Apoyo Incluso el mismo juego te está diciendo ¡Ey! Este tanque no es un tanque para ir al frente O sea, no es un Super Pershing No vayas para adelante como un toro Porque te van a caer a palo Jue bastante Para mí muy atrás de lo que yo estoy acostumbrado a jugar No me gustó mucho ese estilo de juego Pero realmente un Astron Rex Vale la pena para mí Vale un poco la pena intentar gastar Dependiendo también el valor que tenga el Astron No tengo idea con cuánto dinero va a salir Ni la forma en que va a salir Seguramente de eso vamos a discutir el mismo lunes En lo que sería en Twitch Bien gente, nos vemos en la próxima Soy Vergara21 Espero que les haya gustado esta mini Esta review Realmente no es mini review Tengo más de 70 horas Más o menos de video Así que gente Nos vemos en la próxima Nos vemos en los streamings Pásate a saludar chabón No seas No seas agrita Nos vemos gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Chau